Realmente es toda una alegría para esta gente que es trabajadora del transporte público acá en la ciudad de Posada, donde el gobierno de la provincia a través del programa Ahora Taxis puede renovar estos móviles y que permiten darle también a los usuarios un mayor confort en el traslado en estos tiempos donde necesitamos ir renovando todo lo que es la parte de movilidad y donde seguramente algunas unidades ya estaban próximas a vencer sus licencias entonces de esta forma el gobierno de la provincia le da esas posibilidades a estos trabajadores para que puedan seguir sosteniendo un poquito seguramente su grupo familiar con el trabajo día a día que puedan llevar adelante con estas unidades nuevas. ¿El intendente va a continuar el programa en el 2024 teniendo en cuenta la situación económica? Bueno, yo creo que es un tema que lo tenemos que consultar al gobierno de la provincia el gobernador seguramente, las situaciones están complicadas hay que ver como se van dando las circunstancias donde directivas o más que nada decisiones del gobierno nacional por ahí repercuten en todas las decisiones también que tienen que tomar la provincia y los municipios así que vamos a estar atentos y seguramente ojalá se pueda seguir con este programa. En ese sentido, intendente, es largo, hay que leerlo, seguramente lleva tiempo pero ¿cómo entienden ustedes que va a afectar las decisiones a nivel nacional a los municipios? Puntualmente lo que le interesa a usted, lógicamente la ciudad de Posadas. Bueno, primero hay que ver cómo legalmente se avanza con todos estos DNU donde todavía tienen unos pasos, diríamos, que darse en función de que esto quede firme a través de alguna aprobación en los congresos como corresponde o en el Senado y ahí seguramente se verá cómo se avanza con estas decisiones que se han tomado a nivel nacional, ¿no es cierto? Nosotros hoy estamos muy atentos a todo cómo se van avanzando con estas normativas. Puntualmente, ¿cómo cierra la recaudación el municipio teniendo en cuenta que ha sido también una gestión que ha desarrollado muchas obras en la ciudad? Bueno, la recaudación se viene manteniendo en forma constante, permanente donde hay mucho acompañamiento, diríamos, tributario inclusive de los contribuyentes de la ciudad de Posadas. Nuestra recaudación siempre está más o menos en un 55%, un poquito más, un poquito menos respecto de lo que también recibimos como coparticipación, ¿no es cierto? O sea que nuestros recursos están conformados por los tributos de los contribuyentes como también por la coparticipación. Así que se vienen manteniendo esos recursos y con eso podemos seguir cumpliendo con los servicios que necesita la ciudad de Posadas. Y por otra parte, también una preocupación en el tema del transporte, lo que se está viviendo, los usuarios hablan de haber bajado la frecuencia y demás, si hay apertura de licitaciones ahora, ¿cómo ha quedado eso? Bueno, no, son situaciones que se vienen dando, no, de ahora diríamos, bueno, el tema de la licitación es un tema que viene ya prorrogándose y se ha llamado a licitación ya por septiembre ya con un decreto que venimos trabajando, ahora se publicó en estos días para la venta de los pliegos y en 60 días poder estar un poco evaluando los diferentes operantes que se puedan presentar. Así que nada más que eso. Y lo otro, es una situación muy particular que seguramente con el Ministro de Hacienda que está a cargo de la Subsecretaría de Transporte, se viene evaluando un poquito las diferentes situaciones para mantener un equilibrio en lo que respecta a los costos, porque hay que entender que nosotros estamos incrementando en función de audiencia pública, eso tiene su demora, tiene sus diferencias, entonces también un poco la frecuencia que ha mermado es por la temporada que estamos pasando hoy, ¿no es cierto?, que una temporada ya más baja en función de que han terminado el periodo escolar, hay perias también administrativas que ya comenzaron las instituciones gubernamentales, movimientos menores, entonces se baja la frecuencia. Muchas gracias, Intendente, muy amable. Gracias. Le agradecemos al Intendente y bueno, vamos rápidamente a agradecer la presencia del Ministro.